En tanto, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, presentó esta mañana nuevas mejoras en el Hospital de la Solidaridad. Desde el Centro Médico de Villa María del Triunfo, se anunció que los pacientes contarán con historias clínicas electrónicas. Esta medida busca agilizar la atención de los pacientes y optimizar su tratamiento. Al término de este evento, la autoridad capitalina evitó dar declaraciones a la prensa.